Música ¿Cuál sucedió? No sé cómo fue No me pasaba No me imaginaba No era mi intención Yo jamás te di Con un exenso Te ganamos el tiempo Estar en su destino En el destino Que pisara en ti noche en día Si tu voz se me queda en mi vida Que no me unienes feliz Te ganas y me unienes feliz Te ganas y me unienes feliz Que no me unienes feliz Que no me unienes feliz Sele a mi amor Sele a mi amor Eres un sultano Por eso no estoy aquí Eso es lo que quiero decir de que te amo Perfecto buscaba hacia el destino que te sirvió que pensara en ti noche y día que tu amor se me quiera en mi vida que no me quiera pensar en ti que en tu estancia estar sentido conmigo que en las noches me suena mi alargo que despierto en mis besos el salvo que es por eso que yo estoy aquí es por eso que quiero decirte que te amo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!